El penal de Santa Marta Catitla ha dado mucho de qué hablar en los últimos años debido al ingreso de diversas personalidades del crimen mexicano y Yostop, pero esta prisión fue sede de una de las fugas más impresionantes de la historia, superando con creces las dos hechas por Joaquín El Chapo Guzmán. Los protagonistas de esta espectacular historia son el estadounidense Joel o Joel David Kaplan y el venezolano Carlos Contreras Castro. El primero sería quien armaría todo este plan, aunque primero analicemos cómo este rico mafioso estadounidense llevó a una de las más terribles prisiones mexicanas. David Kaplan era un traficante de armas ligado a grupos anti Fidel Castro. Se dice que era un agente encubierto de la CIA, algo que no se confirmó, pero tampoco se descartó. Lo que sí es que era miembro de una familia millonaria, la cual tenía su principal fuente de ingresos en la azúcar. Vivi Kaplan llevaba una vida en el lujo y en su cabeza nunca se imaginó entrar en una asocia en prisión, pero todo cambió el día que fue señalado de asesinar a su socio y el también traficante de armas y drogas Luis Melchor Vidal Jr. quien era hijo de un empresario español ligado a Rafael Leonidas en República Dominicana. Vivi Kaplan conoció de la peor manera el bello sistema judicial mexicano, ya que se le enjuició sin tener pruebas contundentes de que él había sido el asesino, ya que realmente nunca se encontró el cuerpo de Vidal Jr. Solo encontraron el cuerpo semienterrado desfigurado por perros callejeros. El primero en reconocer el cuerpo de Vidal fue un acero del Hotel Continental Hilton, el cual con sólo pocos minutos de verlo pudo reconocer señas particulares del mismo. También lo reconoció Teresa Carrillo, su esposa con la cual nunca se casó. Cuando a Teresa le preguntaron el por qué el cuerpo encontrado tenía los ojos cafés y no azules como su esposo, ella respondió que alguien le había sacado los ojos y le puso otros, como si los asesinos anduvieran cargando ojos de repuesto. Kaplan aseguró que el mismo Vidal había creado un montaje en contra de él, algo que no suena nada descabellado. Pero si fue así, a Vidal se le pasó el pequeñísimo detalle de conseguir un cuerpo con el mismo color de ojos. Si se están preguntando de quién realmente era el cuerpo encontrado, no se sabe, ya que la versión oficial dice que fue el cuerpo de Vidal. A las autoridades mexicanas poco les importó que el cuerpo no fuera de Vidal. Si la esposa, que no es su esposa, y un mesero afirman que es él, las autoridades le van a creer más que a su sentido común. El encarcelamiento de Kaplan va más allá de la ineficiencia de las autoridades mexicanas, ya que estoy seguro que más de un agente o médico forense sabía que Kaplan era inocente, pero en aquellos años y hasta la fecha, Estados Unidos estaba más que metido en la política centro y sudamericana. Kaplan sabía demasiado, ya que él y su familia estaban metidos de lleno en la política. Y él como contrabandista trabajaba con diversos políticos estadounidenses para llenar de armas a grupos ultraderechistas. Incluso se especuló que él tenía información del asesinato de John F. Kennedy. Curiosamente, él junto a Vidal estaban siendo investigados por su participación en la fallida invasión a Cuba en 1961, donde la CIA coordinó operaciones para derrocar al gobierno de Fidel Castro, pero fallaron horriblemente. Vidal y Kaplan habían comenzado a generar ruido en la prensa. Así que se cuenta que la CIA tomó la decisión de matar a uno y encarcelar a otro en México para silenciarlos. Porque de otra manera suena poco creíble que Kaplan haya decidido matar a Vidal, porque simplemente no tenía motivos para hacerlo. Fue encerrado en una de las peores prisiones de México, Santa Marta Catitla, que era ni más ni menos que el reemplazo del Palacio Negro de Lecumberri. Los reclusos más peligrosos de Lecumberri fueron trasladados a Santa Marta y Kaplan se convirtió en su nuevo compañero. Santa Marta se construyó como una prisión de máxima seguridad, donde la tortura era común. Para Kaplan fue un infierno desde su primer día, ya que de repente cambió las residencias de lujo por rejas y calurosos muros de concreto. Aunque su vida en el penal no era tan mala si la comparamos con el resto de la población, ya que al ser adinerado contaba con privilegios como whisky, visitas ilimitadas de mujeres, buena comida y hasta noches de póker. Aunque todos esos placeres solo ocultaban la realidad de estar encerrado. El encierro era desesperante para Kaplan, quien se hundía en el whisky para idear planes de escape. Literalmente intentó de todo para escapar. En varias ocasiones fingió enfermedad con el pretexto de ser llevado en ambulancia a un hospital y de ahí encontrarse con viejas amigas que lo llevarían de vuelta a Estados Unidos. El plan sonaba bien, pero Kaplan no contó con que el conductor de la ambulancia, el cual recibiría 75 mil pesos por ayudarlo, se iría de fiesta un día antes y sería despedido antes del escape por llegar borracho. También aplicó la del chapo, cavó un túnel que lo llevaría a un terreno cercano que había comprado. Pero su plan se arruinó cuando los trabajadores encontraron piedra volcánica, que es como el bedrock, por lo que ya no pudieron seguir cavando. También pensó en la idea de ordenar su traslado al penal de Cuernavaca, pensando que ahí sería más fácil huir. Incluso pensó en quemar Santa Marta para hacerse el muerto y que los custodios comprados lo sacaran. Su hermana, quien en todo momento mantuvo comunicación con él, veía como su hermano cada día empeoraba su salud mental, por lo que tomaron como última decisión contratar a Víctor Statter, piloto veterano de la Segunda Guerra Mundial y contrabandista internacional. Él sería quien comandaría toda la épica operación. Su idea inicial fue hacer las cosas de manera tranquila, sobornando a las altas esferas de la política mexicana. Pero éstas no tomarían el soborno, ya que Kaplan era personaje importante para la CIA. Al ver esta situación, se llegó a la idea de sacarlo por aire, por lo que Statter reunió al equipo necesario. Primero contactó a tejano Hardy Orville, quien solía pilotear una avioneta fumigadora. Orville, por su cuenta, contrató a Roger Hirschner, un piloto de combate que participó en la guerra de Vietnam. Él sería responsable de pilotear el helicóptero que sacaría a Kaplan y a su compañero de celda, el venezolano Carlos Contreras Castro. Meses previos, el equipo Statter estuvo visitando la prisión. Se hicieron pasar por agentes de bienes raíces y criminólogos, logrando incluso que el mismo director del penal les diera un recorrido explicándoles todos los detalles del mismo. Todo estaba listo y llegó el día donde Kaplan regresaría a la libertad. Se cuenta que en ese día se les vio a los dos muy tranquilos. El venezolano, compañero de Kaplan, ya se había encargado de desconectar la alarma. A esta hora, despegó un helicóptero veo modelo 47 pintado con colores de la policía. La lluvia caía en el penal. Los reos veían una película. Los custodios caminaban tranquilamente. Kaplan y Castro leían el periódico en las canchas de básquetbol, cuando de repente, el estruendo de un helicóptero inunda el penal. Kaplan y Castro levantaron sus periódicos y subieron al helicóptero, que en segundos lo sacó del encierro. Los custodios en primera instancia pensaron que era un helicóptero suyo, pero al ver que no tenía sentido que aterrizara en medio del penal y que la matrícula, no era de la policía, trataron de detenerlo, pero fue demasiado tarde. Kaplan y su compañero se habían burlado de ellos. El helicóptero los llevó a Pachuca, donde dos avionetas ya los esperaban, una con rumbo a Texas y otra con rumbo a Sudamérica. A partir de ahí, no se supo más de ellos. Las autoridades mexicanas habían quedado en ridículo. Trataron de desplegar toda la fuerza posible. Hasta renunció el procurador, pero fue en vano. Nunca dieron con los prófugos. Se investigó a la esposa de Kaplan, quien extrañamente se refería a su esposo como el señor. Ella lo visitó aquel día seis horas antes del escape, y cuando los agentes le informaron que su esposo se había fugado, fingió una falta sorpresa, que remató con una sonrisa. Y así fue como un mafioso y supuesta agente de la CIA, un contrabandista venezolano, un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial, un piloto de Vietnam y un ranchero tejano orquestaron una de las fugas más impresionantes de la historia. Así que muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte y dejar un bonito like. Yo soy el Aralisco. Bye. ¡Gracias!